Dices que vas a trabajar Y a la hora de pagar Tú sabes tú cómo escapar Como la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Coco Loco eres tú Coco Loco, me estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco Loco eres tú Coco Loco, me estás volviendo loco Loco, loco, loco Te pasa igual con el amor ¿Qué pasa con el amor? A todas las que le explicas No les quieran decidirte Si hablar de amor o vacilar Un día aquí, un día allá De cita en cita tú te vas ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Confundes Carmen con María ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Solo tú te quedarás ¡Toma, toma, toma, toma! Coco Loco eres tú Coco Loco, me estás volviendo loco Loco, 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 loco Coco Loco eres tú Coco Loco, me estás volviendo loco Coco Loco, loco, loco Coco Loco, eres tú Coco Loco, me estás volviendo loco Loco, loco, loco Toma, 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 toma ¡Vamos! ¡Coco loco, eres tú! ¡Coco loco, estás volviendo loco! ¡Coco loco, eres tú!